¿Cuál sería la idea entonces? El campeón sin copa Que es de Chile FT5 contra Alex Coronel Kenia, Goro, Yajiro, ya se ve algo ahí medio Algo pasa ahí, no sé Uy, me la cagó Alex Termina esta... Zulia y te hago un FT10 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!